Yo tampoco Solamente la música se atrasa pues, se adelanta digo Eso lo chingo, lo voy a intentar hacer pero con la nave, porque es más fácil Yo no me acuerdo en que nivel, ah, Elite Fuse Yo me lo pasé con... Les tengo malas noticias Me pedí una hamburguesa Te pediste una hamburguesa, te endeudaste Siguiente Que lo genera Se lo paso, se lo paso no creo NEEEEEEEEEEEEEEEEE ¡CHEEGIII! ¡Qué basura! GG El fin, el fin del era de la mierda Ay esta mierda libia Qué basura marido De cagr Me cago, bebé. Me cago, bebé. Me cago, bebé. Una pregunta, Yacob, ¿por qué estás malificando eso? Ay, ahorita te iba. Sí, va, sí, va. Qué buen nivel, denle like, suscríganse al canal de Yacob9 y también suscríganse al canal de... Aquí está líder para que nunca lo jueguen. Qué basura. Suscríganse a Yacob9 Yacob9 Por cierto, me voy a pasar algo. Sí.